Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que sienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que tu presencia y tu poder Que seas mi alimento Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Que sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado Sería como un siervo quebrado Señor reconocemos Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si Padre, si Señor, oh te damos gloria 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 Si Padre, si Señor, oh te damos gloria